Magalí me tiene respalda y fiel a la retis ante demanda de Aldo Mirashiro. Ninguna mujer debe vivir amenazada. ¡Conchuda! ¡Qué barbaridad! La popular burraca recordó que el actor le pagaba un pequeño sueldo a la joven. Ninguna mujer debe vivir amenazada porque vivió un romance extramatimonial. Ya no importa. Ya pues. Ya pe. La segunda parte entre la historia de la retis y Aldo Mirashiro recién comienza. Y es que se verán las caras un día antes del estreno de la novela Perdóname, ante una audiencia oral programada. Correcto, de la novela Perdóname, protagonizada por ellos mismos y su ex esposa. ¿Por qué una mujer que tiene amor propio no deja que un hombre la esconda? No deja que un hombre la trate como ciudadana de segundo. Y es que Magalí me tiene quien fuera primera en dar espacio a las acusaciones de la retis. Se mostró a favor de la justicia que le otorguen las medidas de protección por Aldo Mirashiro. Solo los hombres las utilizan un tiempo y luego las desechan como si fuera papel inservible. Es que se la ha escuchado la última porque hay una última. Y esos audios que tiene guardado no van a salir hasta que el abogado dé permiso de ello. Ella quiso venir a sentarse y hablar. Solo en este programa. Le dio la gana, pues, que te arde, que te molesta, te fastidia, le fastidia a todo el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella quiso venir acá. Pero recuerden que Aldo Mirashiro el 11 de septiembre evaluará si va a demandar también él a la retis. Por dejarlo públicamente como un agresor. Agresor a primera vista.